Que los cumplas feliz A la chica de cumpleaños yo la quiero enamorar Cumbia con guachín Hoy es tu cumpleaños yo te quiero regalar Esta flor para que pose en tu cuarto No para que la dejes marchitar Sé que es un día distinto Que tú quieres compartir Con todas tus amigas Porque yo sé que nada valgo para ti Te quiero Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hoy te quiero cantar Y te quiero decir Que yo soy tu enamorado Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hoy te quiero cantar Y te quiero decir Que yo soy tu enamorado Sé que es un día distinto Que tú quieres compartir Con todas tus amigas Porque yo sé que nada valgo para ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hoy te quiero cantar Y te quiero decir Que yo soy tu enamorado Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hoy te quiero cantar Y te quiero decir Que yo soy tu enamorado Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Gracias por ver el video.